Era como la mañana y con ella amanecía Ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba Llevo en silencio al mundo la verdad de sus palabras Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Dame tus fuerzas, María Para que pueda encontrar el camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es María 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 María